Estar aquí. Y no, no está aquí. Así que, tenemos que ir por la cartera. Otra vez como mensos. Que está en la casa. Lejos de aquí. Y ahora sí, Ulises está realmente. Y ahora sí, Ulises está realmente. Harta del cansancio. Ulises no lo comprende. ¿No lo comprende? ¿Qué no comprende? Estoy cansado, yo no voy a trabajar. ¿Tú te vas a quedar ahorita dormido? Te voy a jarrar la oreja para que ya no... Ya mínimo tras dos horas. Espero poder. Javier y Cádiz. No puedo más. Él ya se bañó y toda la cosa. ¿Te bañaste? Claro. Tengo que ir a la tienda, ¿tú crees? Oye, mi cinturón se se me llama. Cansancio total. Ayer ni me desmaquillé antes de dormirme. Estaba tan cansada. Malo, malo, muy malo. No lo hagan. No lo intenten en casa. Pasen cada ojo. Ni con el pétalo de un arroz. Siempre que trabajo aquí, me voy justo. Hola amigos, bienvenidos a Un Día Más en Nuestra Vida. Aquí estamos Nathan Boy y yo. Pues hoy estamos muy felices porque vamos a pasar el día de hoy a las 10 de la noche en un canal muy interesante. Sí, a ver, a ver Ulises, cuéntales qué está pasando. Vamos a estar en el mundo Fox en el que hace a las 10. Ahí está. Vamos a ver un reportaje. Ajá. Pues sí, con papi. Aquí estamos, llegando a trabajar con los niños. ¿Liz? Sí, pues. ¿Cómo te fue bien el trabajo? Ah, estuvo bien. ¿Sí? Nada más que no me ha llegado mi cheque. No he hecho trabajo. Eso pesta. Pues bueno, les cuento que anoche tuve una noche muy mala. Nathan no quería dormir. Yo creo que es porque le está saliendo un diente y me tiene desesperada. Sin embargo, a Virongas 13, a Virongas 13 y así duerme bien, ¿verdad, Abby? ¿Qué asignaste hoy? Con mi male. ¿Con tu male? ¿Comiste huevos? Cuéntanos a los amigos de YouTube qué comiste. Yo me comí huevos. Comió huevos, Abby. Qué loco. Pero bueno, yo creo que en un ratito más vamos a ir a comer pizza. Porque hoy no quiero cocinar. Así que... Hoy no quiero, hoy no cocinaste. Hoy no cociné. Buena pregunta. Buena afirmación. Si quieren ir a comer pizza con nosotros, acompáñanos. Porque realmente tengo mucha hambre. Así está la cosa, amigos. Se acaban de ir a comer. Estos personas del noticiero. Y estamos aquí esperando que baje Evelyn, porque ya nos andan llorando las tripas. Andan haciendo ruidos extraños. ¿Verdad viejo? Ya tenemos hambre. Me están chillando las tripas. Y no baja esta señora, no se apura. No va a tener hambre. Seguramente, como ella ya comió, va a andar bien a gusto. Chicos, ¿cómo están? Ahí viene el licleto ahí atrás. Nosotros estamos súper mega emocionados porque tenemos nuestra primera nota en la tele. Como la familia Chilanga y Evester. ¿Y qué más? Súper contentos. Eso es una cosa grande, baby. Eso es una cosa grande, grande, grande. Pero bien hambrientos. Mami, vente. Pensamos que iba a ser así como más rapidín. Pero no. Tiene su ciencia y todo. Y muchas gracias a Mundo Fox por habernos dado la oportunidad. Y a Anabel, la reportera que soportó tan dulce, ¿verdad? Con Abby, el camarógrafo, pacientes. Bueno, una cosa tremenda. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. Te daba tanta pena. No sabías qué decir. No, pues estoy diciendo que te digas que iban a preguntar. Yo no sabía que te iban a preguntar. Así que vamos a ir a comer pizza. Pizza. Yeah. Y pues un día más, día 86. Gracias por estar aquí con nosotros a ver qué pasa el día de hoy. Llegamos, oye. Llegamos a los 8,000. ¿Cuándo? Hoy. Hoy, titi. Llegamos a los 8,000 suscriptores en este canal. Estamos mega, mega, mega contentos, mega felices. Porque es un gran logro. Gracias a cada uno de ustedes que nos mira. Y nos deja sus comentarios. Nos hacen el día enorme, 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 enorme. Les amamos grandemente. Aquí tengo a Hulk. A ver, vamos. ¿Por qué? Del hambre que trae se ha transformado. Hasta hace que es bien tranquilo, mi gordo. Mi gordote. No soy Hulk, pero estoy a un paso de convertirlo. Este enorme, bien tranquilo. Papi, es lo más hermoso del mundo. Estamos de Shakey's. Donde vamos a comer a morir ahorita. A morir, a morir, a morir. ¿Verdad, baby? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad lo que acaba de pasar? Ok, Hulk está realmente ya, ya es Hulk. ¿Otra vez? Papi, esta vez sí no fue mi culpa. Ok. A Miguel me sacó la cartera de la bolsa. Y yo no la metí a la bolsa ahorita que veníamos. Yo supuse que estaba aquí. Y no, no está aquí. Así que, tenemos que ir por la cartera. Otra vez como mensos. Que está en la casa. Lejos de aquí. Y ahora sí Ulises está realmente enojado. ¿Tienes algunas palabras que decir, pues? Que está muy molesto. ¿Verdad? Se va a desmayar. Ven, sacate. Tiene un estumocote. ¡Está duro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está desgaste! ¡Ah, no! Es una cana. Es una cana en tu nariz. En tu bello de la nariz. Yo voy a estar aquí a la cámara. ¡Y la cámara! Vinimos a Anon's. Y me dice que se pidió lo que se pide Forever and Em. Me gusta. ¿Qué quieres que haga? Tú siempre andas cambiando de plato. Y últimas no te gustan. ¡Fuera! ¡Ever! ¿Abi? ¿A última? Últimas vienes dejando todo el plato ahí. ¡Ay, sí! ¿Qué vas a comer, Abby? ¡Abi! ¡I want to come chicken eggs! ¿Chicken eggs? ¿Qué es eso? ¡Chicken eggs! ¡Chicken eggs! ¡Chicken eggs! ¡Ketchup! ¡I want to love it! Yo también no siento... Siento... Él necesita su alcohol. Oye, ¿tú crees? Amigos de YouTube. Un sandwich. Un museles. Todo bien. Pásame, pásame, pásame el teléfono. Te hice dos sandwiches. Te hice dos sandwiches. Te puse un pastel. Fue este pastel. Que no me comí. Pásame el teléfono, porque ya la quiero hacer. Esta es la hora. ¿Ya aprendiste? ¿Ya aprendiste? Esta es la hora en la que... Voy a empezar a comer. Díganle algo, por favor. Llámenle la atención. ¿Y para que yo te amaro la boca o qué? Miren lo comer placenteramente. ¿Lo quieres? No te cae. ¡No te cae! ¡Viejos! ¡Chiquito! No se lo acerque mucho. No, no, porque ya sabes que él les agarra a todos. Jala a todos. Está caliente Sopa Ensalada aquí para toda la gente Oh my gosh, estamos a punto de ver el reportaje Bueno amigos, pues Ya vimos el reportaje Todo padrísimo Saluda viejo, saluda Diles Que tranza, que tranza Mis morros Gracias a todas las personas Que nos han apoyado, gracias a quienes Hicieron posible esto Que quedó padrísimo Y este Pues no tengo más que agradecer, gracias a todos Y que sean muchas más de estas Y pues El link se los dejo abajo Para que lo vean ustedes Y pues continuamos con los videos Regulares Fuimos a comer Y ya regresamos Estuvimos aquí en la casa Disculpen que este viernes estuvo un poquito Así como Parado Pero estuvimos toda la tarde Trabajando en eso ¿Verdad? Sí Pero mañana es sábado Y vienen cosas grandes Y emocionantes ¿Y dónde lo ves? Es bien pedo ¿What? Ay no es cierto Ay no es cierto Gracias a todos